Encontraron 100 kilogramos carne vacuna faenada. De acuerdo con lo informado por el oficial principal Delfín Valdés, en la tarde-noche de este viernes personal de la división recorría caminos vecinales en la zona de la localidad de Río Nío. Los uniformados realizaban controles vehiculares selectivos cuando sorprendieron a tres hombres a la vera de la ruta en plena tarea de faena. Los infractores tenían partes de un vacuno colgadas de un aparejo y sujetadas de un árbol, alrededor había cuchillos, sierras y otros elementos usados.